Entrevista La expresión coloquial de No te oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado Y es un poco, hace alusión A cómo decidimos Hacer oído sordo a ciertas Situaciones que suceden En nuestros hogares, en este caso en específico Hablo de abuso sexual infantil Y hablo de padres ausentes De infancias pues Que no están siendo cuidadas Y del trauma, ¿no? Que esas infancias pueden después generar En adultos Es un tema como lo tratas Que mucha gente no lo quiere ver Pero las cifras, ahí está en México En algún momento dado fue primer lugar mundial En abuso sexual infantil Exacto, o sea, anualmente Son abusados en México Alrededor de 5 millones de infancias Todos los años Y esos son los números oficiales Así fue como empezó el libro Porque yo estaba haciendo un reportaje Primero sobre consentimiento sexual Me di cuenta que muchas mujeres Que habían sido abusadas en la adultez También habían sido abusadas de niñas Entonces me metí a investigar Las cifras de infancias Llegué a eso Y luego pensé A ver, os he escrito muchísimos reportajes Y a veces esas cifras Como que nos pasan desapercibidas Estamos todo el tiempo Siendo bombardeados Con tantas cifras Que ya no dimensionamos Lo que significan Y tal vez una historia En primera persona Que te haga sentir incomodidad A ti Porque te lo tomas personal Porque lo estás viviendo Con el lector Puede ser mucho más profundo Para que los cuidadores De las infancias Se puedan prestar atención Ante lo que está sucediendo En su casa ¿No? Es un libro Pequeño Digerible Que se antoja leer Muy rápido ¿A quién? ¿A para quién le escribes? Pues Ay, no sé exactamente Para quién lo escribí Pero Creo que va dirigido A los cuidadores A cuidadores de infancias Y por eso me refiero A todos Porque Considero que La crianza Es un trabajo comunitario Totalmente No tener hijos No te hacen No responsable De las infancias Al final Nunca sabemos La infancia que cuidamos A quién se va a dirigir Cuando necesite Un consejo Un refugio Porque a veces Te acercas Al mejor amigo De tu papá Te acercas A otra persona Que no son tus padres Realmente Entonces Creo que está dirigido A todas las personas Que son adultos En el mundo Y que de alguna manera O otra Están relacionadas A alguna infancia El escribir Oídos de palo A ti ¿Qué te generó? Todo Fue un proceso doloroso Fue muy doloroso Sobre todo Porque en las entrevistas Que hice Tuve que ser Como muy meticulosa Con conocer Los sentires De las mujeres Que habían sufrido Abuso En la infancia También doloroso Porque también hablo De mi propia Experiencia De abuso Aunque la mía Fue en la adolescencia Y no en la infancia Pero también Fue difícil Pero a la vez Muy sanador Muy sanador Porque me pude liberar De algo Que tenía ganas De decir Y no había dicho Hasta este momento Estoy conectando Contigo Por eso Esto se tiene que hablar Para poder Sanar Y dejar a un lado Los oídos de palo ¿Cómo dejamos A un lado Los oídos de palo? Hablando Iniciando la conversación Creo que es el primer paso Para tomar acción Hay que reconocer Que tenemos un problema Como país Como sociedad Como familia Reconocerlo Para entonces Poder empezar a trabajar Para solucionarlo Y sobre todo Para prevenirlo Ojalá algún día ¿Oídos de palo Pudiera tener Alguna Un libro Consecuente Alguna segunda parte? No sé Si se ha pedido Se ha pedido Y podría existir Hay historias Es muy corto Hay personajes Que se quedaron Como a la mitad De contar su historia Entonces Puede ser Que suceda Pero ahorita estoy Trabajando en otro libro Sobre creatividad Tengo un podcast Que se llama Busca el cómo Y estamos trabajando Ahorita como en ese libro De no ficción Pero tal vez después Pueda venir Es un tema Evidentemente Que da para mucho Y que Muy pocas personas Periodistas O literarios Se atreven a tocar Sí Creo que tiene que ver Con que todos Tenemos un conocido Familiar Estamos relacionados De alguna manera Al tema Y justamente Hablarlo Crea mucha incomodidad Crea mucha incomodidad En la casa En la familia En los lugares De trabajo Es como difícil Romper la barrera De hablar Una vez que lo haces No puedes parar Camila Sánchez Pues muchísimas gracias La invitación A que lean Y se concienticen Con oídos de palo Sí Lean por favor Oídos de palo Cuiden a sus infancias Me pueden también Seguir en Instagram En arroba Camila Sanbey Ahí también pongo Recursos Y lugares A donde pueden acudir Si ya están ahí O si quieren prevenirlo En sus casas Muchas gracias Camila Gracias a ti Camila Sánchez Bolaño Autora de Oídos de palo Nosotros Regresamos con ustedes Al estudio Entrevista